Uno. La Agencia de Desarrollo Rural, la mejor aliada de los productores del campo colombiano en la búsqueda de soluciones agropecuarias que transforman el sector para construir un campo para la equidad y con futuro. Es la entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario mediante la implementación de proyectos con impacto regional. La ADR convierte sueños en realidades. Somos ejecutores de la política rural establecida por el Gobierno Nacional mediante la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. La ADR tiene a disposición de los productores agropecuarios importantes servicios para impulsar su actividad y hacerla rentable como son los servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica, asociatividad, acceso a activos productivos, adecuación de tierras, comercialización y proyectos productivos. En la ADR, el campo tiene futuro y se transforma. Gracias. 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 Entonces, vamos a continuar. Hoy, 27 de junio de 2020, Día del Servidor Público, damos inicio al evento, a este evento virtual. Buenos días para todos ustedes. En nombre de la Agencia de Desarrollo Rural, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro liderado por la ADR y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Nos acompañan en esta jornada la Presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, la doctora Claudia Ortiz, el doctor Alan Bojanid, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, representante en Colombia, los consejos comunitarios y los resguardos indígenas a quienes tenemos el gusto de saludar al alcalde del Distrito Especial de Buenaventura, al doctor Víctor Hugo Vidal Piedraíta. Saludamos también al líder de la Mesa Palo Cívico de Buenaventura, Felipe Angulo San Clemente y a todos los asistentes. Para nosotros es muy grato estar reunidos con todos ustedes en este espacio que tiene dos objetivos, siendo el primero la entrega del PIARED o Plan de Integral de Desarrollo Agropecuario Rural con Enfoque Territorial. Recordamos que hasta el momento han sido entregados 10 planes integrales con todas estas características en Atlántico, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño y Tolima. Y hoy nos complace entregar el número 11 que corresponde al Distrito Especial de Buenaventura, con lo cual estamos contribuyendo para la transformación del campo colombiano. También haremos la socialización del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario Rural, PIDAFO. Los invitamos entonces a que visiten nuestra página web www.adr.gov.co. También nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como Agencia de Desarrollo Rural. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Entramos a las intervenciones. Quiero saludar en este momento al líder de la mesa, Paro Cívico de Buenaventura, señor Felipe Angulo San Clemente. Buenos días, señor. Muy buenos días. Muy buenos días para todos los asistentes a este importante evento. Mi agradecimiento y reconocimiento total al Gobierno Nacional, en especial a la Agencia de Desarrollo Rural, por asumir la tarea patada el pasado 6 de junio de 2017, en la construcción o estructuración del Plan Integral Agropecuario Rural para el Distrito de Buenaventura. La tarea que arrancamos y por circunstancias de la vida nos tomó prácticamente los tres años transcurrido el paro. Pero bueno, nunca es tarde. Aquí estamos y hoy le estamos entregando, gracias al apoyo de la ADR a Buenaventura, un plan con un diagnóstico real, con una estrategia o propuesta, iniciativa de proyectos que generarán impacto de forma territorial y que se contó con la participación activa y propositiva de los consejos comunitarios, los pueblos indígenas, las agremiaciones, instituciones públicas como universidades, la administración distrital y algunos líderes pilosos que conocen el tema agropecuario. Vale significar que, y el diagnóstico lo dice, en el Pacífico y especialmente en Buenaventura, pues baja la productividad, tenemos problemas de conectividad y de servicios públicos en la zona rural. Obviamente no hay infraestructuras adecuadas que permitan el desarrollo de la cadena de valor. sea entonces esta la oportunidad para que podamos aunar esfuerzo desde el nivel nacional, del nivel departamental y obviamente el ente territorial con las diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas el ICA, ART, ANT, Agrosavia, las diferentes universidades y efectivamente direccionado por la Agencia de Desarrollo Rural para que podamos articular acciones en pro del desarrollo integral de la zona rural de Buenaventura. Hago el llamado entonces al señor alcalde que por cuestiones de conectividad y estaba en una entrevista en RCN, creo que nos ha podido conectar, pero ahora le llamo al señor alcalde para que en su sabiencia agilice el trámite para convertir este plan en acuerdo, efectivamente en política de desarrollo agropecuario y rural para Buenaventura y que sea entonces este instrumento rector para la inversión de los próximos 20 años. Hoy tenemos la bendición que tenemos un alcalde comprometido, un consejo distrital comprometido y Dios quiera que a quienes nos corresponde hagamos la tarea. Yo estoy convencido, resalto el compromiso de la Agencia de Desarrollo Rural, sé que en la parte de cofinanciación vamos a ser equipo, entonces no queda más que decir que nos seguimos encontrando y que la administración distrital haga la tarea. Muchísimas gracias al Gobierno Nacional, muchísimas gracias a la Agencia de Desarrollo Rural y seguimos trabajando de manera conjunta. A ustedes muchísimas gracias, señor Felipe Angulo San Clemente, líder Mesa Pado Cívico de Buenaventura. A continuación les voy a presentar al representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, favor, representante en Colombia, Dr. Alan Mohanik. Bienvenido, buenos días. El micrófono. Doctor Mohanik, el micrófono, activélo. Doctor Mohanik, por favor, si es tan amable, activamos el micrófono. Sí, se apagó, se apagó solito. Ok. Les decía que es un honor estar con ustedes, una satisfacción que hace 40 años yo conocí Buenaventura y que era muy difícil poder llegar a un camino muy complicado, pero sé que ahora las condiciones han mejorado y por lo tanto me hubiese gustado mucho estar personalmente y poder dialogar con ustedes y ver la problemática rural del distrito, ¿no? Y también ver los temas de implementación de este importante PIDARET. Pero bueno, eso es como una añoranza. En primer lugar quisiera saludar a la presidenta, doctora Claudia Ortiz, del ADR, encantado de verla y de poder tenerla en este panel. Saludar al alcalde, que sé que en cualquier momento se conecta, don Víctor Hugo Vidal. Al líder de la mesa de paro cívico, don Felipe Angulo, un cordial saludo para usted. Saludar al secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca de la Gobernación, don Andrés Murillo. Saludar al presidente del consejo distrital, a don Wilson Rodallega. Saludar a, bueno, todos los del consejo comunitario, consejos indígenas, a todos los ciudadanos del Distrito Especial de Buenaventura. Decirles que para nosotros esto de los PIDARET tiene una importancia muy grande, no solo por esa asociación con la ADR, ese fuerte compromiso de desarrollo que tenemos de manera conjunto entre las dos instituciones para hacer avanzar el tema, sino que también es parte de los direccionamientos, de las orientaciones que tenemos como organización de trabajar en el desarrollo con enfoque territorial. Entonces, hay una muy linda coincidencia entre lo que ya Colombia viene lanzando, el gobierno de Colombia viene implementando, con también un enfoque que nosotros estamos promoviendo en otras partes del mundo. ¿Y por qué lo resalto esto? Resalto esto porque también se abren posibilidades de cooperación con otros distritos fuera de Colombia que se puedan hermanar, si vale el término, con estos esfuerzos de desarrollo para el Distrito de Buenaventura. Es decir, utilizar buenas prácticas de otros lugares y también llevar buenas prácticas, hacer una especie de canje de buenas prácticas, en el buen sentido de la palabra, de tal manera de poder hacer esfuerzo. Entonces, como FAO, yo quiero apoyar esta visión que tienen ustedes, la visión de hacer del Distrito Especial Industrial Portuario, Ecoturístico y Biodiverso, para que sea reconocido como un territorio de equidad, transparencia, inclusión social, capacidad de gobernanza, seguridad, competitividad, convivencia pacífica y cambio de oportunidades. Esta visión que ustedes han plasmado en el PIDARET, por supuesto, la compartimos, la apoyamos y nos comprometemos a apoyar en su implementación. Ponemos nuestras capacidades técnicas, nuestras capacidades de implementación para estar con un socio más, brazo a brazo con la ADR, brazo a brazo con la alcaldía, brazo a brazo con los consejos distritales y obviamente con todas las fuerzas vivas del Distrito Especial de Buenaventura. Entonces, cuenten con nosotros, cuenten con nuestras capacidades técnicas. Sabemos que estamos en condiciones complicadas. La pandemia nos hace mucho más difícil la asistencia técnica directa, el poder estar presentes de manera física, pero sabemos que también tenemos que echarle mano a estas tecnologías como lo estamos haciendo hoy día, a las tecnologías de comunicación, de información en comunicación, para estar dando esa asistencia técnica. Nosotros, por supuesto, con algunas dificultades, seguimos trabajando con los proyectos que tenemos, muchas veces de manera virtual, capacitando, dando la asistencia técnica, haciendo llamadas telefónicas a líderes comunitarios para que lleven adelante las acciones comprometidas en el marco de los proyectos. Entonces, seguimos trabajando, seguimos trabajando y queremos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. De tal manera, de hacer estas transformaciones, de hacer esta visión que ustedes tienen y la que tienen muchos otros departamentos y municipios. Importante destacar que este es el primer caso de un pidaret distrital y eso le da un carácter muy especial y además que combina temas de arroyo portuario con temas de arroyo rural. Eso es algo muy particular y eso lo hace también especial en una ciudad tan importante para Colombia, una ciudad tan importante para el desarrollo de las importaciones, del comercio exterior. Entonces, cuéntenos nosotros, estamos muy atentos a lo que se pueda hacer y nuevamente, como les decía a un principio, lamento no poder estar físicamente, pero son las circunstancias que no nos permiten hacerlo y esperemos una oportunidad para poder estar conociéndolos personalmente uno a uno a todos ustedes que están conectados en esta conferencia virtual. Un gran abrazo y un gran saludo para todas y todos. Gracias a usted, doctor Bojanit. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. A continuación con ustedes, la doctora Claudia Ortiz, presidente de la Agencia de Desarrollo Rural. Un gusto saludarla en esta mañana, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Freddy, a todo el equipo de comunicaciones, al equipo de tecnologías de la información de la Agencia de Desarrollo Rural, que sin duda alguna, siempre buscando lo mejor para que esta Agencia de Desarrollo Rural llegue a cada uno de los rincones. Hoy es un día muy especial. Y muy especial, ya les voy a profundizar por qué, pero hoy particularmente, es un día de gran relevancia porque es el día en que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque, le cumple al Distrito Especial de Buenaventura a través de la Agencia de Desarrollo Rural. Esta agencia que de la mano de todos los productores del campo siempre está buscando mejorar su calidad de vida, mejorar en líneas productivas, dinamizar la economía de cada uno de los rincones de nuestro país desde la ruralidad. Es importante hoy dar un saludo caluroso y especial al señor Alan Bojanic, representante de la FAO en Colombia. Y especial este saludo porque con la FAO, especialmente estando el representante Alan Bojanic, hemos logrado articular temas de gran impacto, temas muy importantes con los cuales estamos siempre articulando para poder llevar lo mejor el desarrollo, la experiencia de la FAO a través de la agencia a cada uno de nuestros rincones. Así que señor Bojanic, hoy y siempre un gusto que con la FAO podamos avanzar de una manera técnica, de una manera honesta, de una manera transparente, siempre en beneficio de nuestros productores. Por supuesto, al alcalde de Buenaventura, al señor Víctor Hugo Vidal, un saludo muy especial y en este cuatrenio, la mejor de las suertes, porque con transparencia, con rigor y con compromiso, su gestión podrá pasar a la historia porque acompañó a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Al secretario de Ambiente, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, gran departamento productivo, hermoso y comprometido con la economía del país. Al señor Andrés Murillo, también un saludo muy especial. Al presidente del Consejo de Buenaventura, el señor Wilson Rodallega. Y por supuesto, a un líder de un gran reconocimiento, a un líder de gran importancia, al líder de la Mesa del Paro Cívico de Buenaventura, señor Felipe Angulo San Clemente. Y por supuesto, el saludo desde el corazón a todo el equipo de la Agencia de Desarrollo Rural, porque hoy, y es el segundo evento que podemos compartir hoy, no solamente esta entrega del PIDARET, sino hoy, Día del Servidor Público. Y en la Agencia de Desarrollo Rural, ustedes han podido vivir, compartir y evidenciar que contamos con un equipo técnico de altura, con un equipo técnico comprometido, profesional, que conoce su misión, que conoce el territorio. Y sin duda alguna, son ellos, ellos los que definitivamente han podido generar este impacto en territorio de la Agencia de Desarrollo Rural. Y que desde la misionalidad de la Agencia, cada uno de nuestros propósitos se esté haciendo realidad, siempre en beneficio de nuestros héroes del campo. Así que hoy, en el Día del Servidor Público, donde el presidente de la República, el doctor Iván Duque, le ha hecho un reconocimiento especial a la Agencia de Desarrollo Rural, por haberse destacado en su labor, compromiso, esfuerzo, creatividad, innovación, productividad y eficiencia. Estas son las palabras del presidente de la República para todo el equipo comprometido de la Agencia de Desarrollo Rural. Hoy, aquí, tenemos a Dalila Henao, una profesional de unas capacidades que envidio. Envidio, tenemos, por supuesto, a Samuel Guzmán, director de la Territorial Cauca y Valle del Cauca, comprometido también. Tenemos a Fabio Delgado, otro de nuestros profesionales, que la vida nos permitió conocer y compartir. Y, por supuesto, a quienes agradezco cada día y cada minuto de las enseñanzas que han dado para que la Agencia esté hoy en día en el punto en el que está. Y que este agradecimiento y reconocimiento del presidente de la República a todos y cada uno del equipo de la Agencia de Desarrollo Rural sea realmente un logro que cada uno de ustedes pueda llevar en el corazón. Pero, volviendo al tema de este pidarete, es muy importante que desde esta virtualidad, desde esta nueva realidad, que debemos asumir y que desde la Agencia la hemos asumido con total compromiso y no nos hemos rendido a que la virtualidad sea un mecanismo para seguir llegando al territorio. Hoy, con el Distrito Especial de Buenaventura, una región con una importancia tan relevante en el desarrollo de nuestro país, es el principal puerto marítimo de Colombia y uno de los 10 puertos más importantes de América Latina. Hombre, esto nos dice todo de ese hermoso puerto, de ese hermoso Distrito Especial. Hoy, también somos conscientes de las graves problemáticas sociales y económicas que se evidenciaron desde el año 2017 en ese paro cívico convocado por las organizaciones sociales y populares, por docentes, trabajadores informales, comunidades negras, indígenas, juntas de acción comunal, la pastoral social, el sector del comercio, el sector transportador terrestre y fluvial, todo el sector estudiantil. Y qué importante que en el gobierno del presidente Iván Duque recogimos ese sentir, recogimos esos acuerdos e intenciones de la comunidad expresadas en el año 2017. Y es en este gobierno del presidente Iván Duque, siempre articulados con la FAO y este maravilloso equipo de la ADR, que nos encontramos hoy cumpliendo y entregando desde la agencia una herramienta del valor que representa este instrumento del PIDARET. Con una participación cercana a 250 personas en la construcción de este instrumento, donde incluimos, integramos, invitamos a representantes de asociaciones de productores campesinos, organizaciones con incidencia subregional en actividades económicas diversas, resguardos, consejos comunitarios, instituciones representativas del sector, se construyó la hoja de ruta de los próximos 20 años para impulsar el desarrollo agropecuario y rural del Distrito Especial de Buenaventura. Por supuesto, este trabajo siempre articulado y hoy en día con un conocimiento muy claro por parte de nuestro ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, y todo el equipo que desde el ministerio y en particular un profesional muy, muy cercano a las acciones que hemos impulsado desde la agencia, que es el doctor Juan David Peña. Por supuesto, con ellos, siempre llevando lo mejor del gobierno nacional del presidente Duque al territorio. Hoy, con este Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial PIDARET, podemos informar no solamente que estamos entregando esta herramienta de planeación, sino que hemos hecho una inversión superior a los 350 millones de pesos para que este estudio, esta valoración y la construcción de esta herramienta sean realmente de beneficio para todo el territorio del Distrito Especial de Buenaventura. Con este PIDARET buscamos potencializar las capacidades productivas y las ventajas competitivas de Buenaventura para lograr un desarrollo económico de este territorio y de sus habitantes, generando condiciones que permitan a las cadenas agropecuarias diversificar y sofisticar, cabe esta palabra, su oferta de bienes y servicios e integrarse a los mercados nacionales e internacionales. Desarrollar sistemas de producción de unidades productivas y organizaciones gestionadas con el trabajo familiar, asociativo, comunitario de toda la territorialidad del Distrito Especial. Esto, sin duda alguna, nos llena de orgullo, porque con esto pretendemos, y es la invitación a la alcaldía, a todos los líderes, a toda la comunidad rural de Buenaventura, aumentemos la proporción de la población rural que recibe asistencia técnica. Lo que estamos, la que está recibiendo ahora merece crecer. ¿Por qué no hacemos la apuesta de subir al 50% esta población rural? La invitación, asumamos el reto para lograrlo. Fortalezcamos los procesos productivos de transformación de estos nueve cultivos permanentes que hemos identificado entre todos, porque aquí y en este gobierno construimos entre todos. Hemos identificado en la zona rural de Buenaventura y han quedado, obviamente, incorporados en todas estas herramientas. Cultivos como el bananito, el borojó, la caña miel, el cacao, el chontaduro, coco, plátano, papa china, el naidí y otros grandes retos plasmados en este pidareto. Así que tenemos cómo crecer. Estamos entregando la herramienta. Ahora, entre todos, sigamos creciendo. Hoy, para que esto sea realmente un compromiso que no pueda desatarse, vamos a firmar el Pacto por el Desarrollo Agropecuario y Rural del Distrito Especial de Buenaventura, que es la puerta de entrada que tiene el Distrito de Buenaventura y la ADR para lograr implementar las acciones y objetivos estratégicos definidos en ese pidareto. Recordemos que una vez culminada la etapa de formulación de estos pidareto, de este pidareto en particular, es necesario unir esfuerzos para avanzar en la implementación de la política de desarrollo agropecuario y rural en este territorio de Buenaventura. Y es por esta razón que quiero nuevamente invitar al señor alcalde, invitar a los honorables concejales a que adoptemos este importante documento como política pública distrital, para que realmente podamos articular y que las puertas de todo el desarrollo rural estén abiertas en beneficio del Distrito Especial de Buenaventura. Y hoy también atenderemos un compromiso adicional y muy importante. Y ya más adelante lo iremos obviamente compartiendo. Y es que hoy cumplimos también con la mesa de este paro cívico de Buenaventura con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos mediante la resolución de adjudicación de cofinanciación de un proyecto integral de desarrollo agropecuario y rural donde de la mano de la comunidad, liderazgo de nuestro director territorial, liderazgo de todo un equipo técnico de la agencia, estaremos iniciando el establecimiento de un sistema agroforestal de cacao asociado con bananito y árboles maderables para sombrío y el establecimiento del cultivo de coco donde vamos a estar beneficiando a 262 familias de 7 consejos comunitarios y 5 resguardos indígenas ubicados en esta zona rural del Distrito Especial de Buenaventura. Y esto es un gran logro y un gran orgullo porque estamos integrando comunidad, potencializando líneas productivas, especializando territorio, colaborando para que cada uno de nuestros beneficiarios de estos proyectos productivos pueda ayudar a mejorar su calidad de vida, pero también a dinamizar la economía de su territorio, de su entorno y especializándose en producción muy clara y con experiencia en la que ellos aportan. Así que hoy, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, la Agencia de Desarrollo Rural cumple los compromisos del gobierno del presidente Iván Duque con la comunidad, los compromisos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la comunidad. Y hoy estamos demostrando con hechos claros y ciertos que el gobierno del presidente Iván Duque construye un campo con equidad, brinda oportunidades de crecimiento y sostenibilidad económica al agro colombiano, porque la legalidad, la equidad y el emprendimiento del gobierno del presidente Duque a través de la Agencia de Desarrollo Rural llega a cada uno de los territorios de nuestro país. El agro no para. La ADR avanza en la transformación de un campo con futuro. Así que a todos nuevamente agradezco que hoy podamos hacer realidad estos sueños, porque en este gobierno y con la ADR los sueños no quedan en sueños, los sueños los convertimos en realidad. Así que muchísimas gracias a todos, sigamos con este emocionante conversatorio y seguimos adelante construyendo país. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Claudia Ortiz por sus palabras. A continuación vamos a escuchar la explicación técnica por parte de la vicepresidencia de integración productiva a cargo de la doctora Dalila Henao. Doctora, buenos días. Gracias. Gracias. Alcalde Vía Telefónica, ¿será que le damos espacio por ahora o continúo con mi presentación? Dale una al alcalde y continúas con la presentación. Alcalde Víctor, ya estás en altavoz. Gracias. Alcalde, buenos días. Alcalde, para mí es un gusto presentar a uno de los diez, al alcalde de uno de los diez puertos más importantes de América Latina y principal del Pacífico Colombiano. Alcalde Víctor Hugo Vidal Piedradita, buenos días. ¿Cómo se encuentra, alcalde? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí, trabajando mucho. Aquí estamos. Muy agradecidos por esta oportunidad de comunicarnos, de plantearnos los puntos de vista. Alcalde, nos encanta tenerlo acá en este conversatorio. Bienvenido. Lo escuchamos, alcalde. Vale, Mauricio. No, pues muy bien. Saludos a todos, a todos los funcionarios, a todos los organizadores de este conversatorio. Muchas gracias. Pero yo quiero destacar realmente a mi amigo, compañero, y a su hermano Felipe Angulo, que se echó al hombro, a los hombro, desde el largo de este proceso, de este plan, de la población, desde el mismo, desde el mismo paro cívico, la mesa de productividad. El señor Felipe, por su formación, por su, por su convicción, desde la zona de campo, por su compromiso, se echó al hombro este ejercicio, por el acompañamiento de los restos de líderes, y afortunadamente, con todo el Congreso Nacional, y hoy estamos presentando aquí un muy importante resultado, como es el, como es el, este plan, que realmente lo entendemos, lo recibimos, lo concibimos como una gran posibilidad para transformar, desde el punto de vista de la producción, esta es una aventura y un modelo para la región. La verdad, estamos muy contentos, porque somos convencidos de que nosotros tenemos que volver a hacer despensa de este país, despensa de esta región, este momento tan difícil que estamos viviendo, de pandemia, nos ha reiterado que tenemos que volver a hacer lo que somos, lo que hemos sido siempre, nosotros no podemos estar esperando que nos llegue alimento del interior del país, cuando tenemos el territorio bendecido por Dios, un territorio extenso, diverso, lleno de oportunidades, y nos tenemos que volver a hacer los grandes productores para garantizar la alimentación de nuestra gente y para poder humeditarle al resto de Colombia y el mundo muchos alimentos, muchos productos que requieren para la vida. Entonces, supremamente contento que la vida nos dé las oportunidades y el alcalde de Buenaventura hoy cuando se logra concretar este edad que nació hace tres años, que ha tenido todas las dificultades, pero que ha tenido también todo el entusiasmo, el desempeño del Comité del Paro liderado con Felipe, que ha puesto todo su trabajo a ustedes. Cuenten con eso, este alcalde y su plan de desarrollo somos convencidos, convencidos hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de que tenemos que producir, tenemos que garantizarnos la alimentación, tenemos que ser incluso solidarios con el resto de Colombia, tenemos que posicionar la producción del Pacífico que tiene todas las ventajas, que sigue siendo una producción sana, pero que debe matificarse, y sobre todo de tener canales de distribución, canales de mercaderos para ponerlo en todo Colombia y en cualquier lugar del mundo, la producción del Pacífico, pues para eso hay que hacerle algunas transformaciones en materia de la dinámica productiva, en materia de cómo atender nuevas enfermedades, dificultades que han nacido, en materia de transporte, en materia de mercadeo, como decía, pero también de acompañamiento, de financiación, que es una que el país también vea de acá, así como se subsidian en otros renglones de la producción en Colombia, también se subsidian la producción del Pacífico, que Colombia empieza a ver que el Pacífico tiene la gran oportunidad, el Pacífico es mucho más que la actividad portuaria, mucho más que la extracción de madera, tenemos en la agricultura una gran oportunidad, estamos convencidos de eso, como alcalde, queremos liderar un ejercicio de producción, de reactivación de la producción nuestra, y en eso estamos y esto nos cae apenas bien el ejercicio que se concreta hoy, que se consolida hoy, que nació hace tres años con el paro cívico, se consolida hoy, y qué menor momento que cuando el movimiento cívico logra poner al alcalde a una aventura, un alcalde que conoce la zona rural, que conoce el territorio, que es convencido que la producción no está, es la opción que tenemos real para salir de la situación que tenemos. Entonces, muy agradecido, muy contento, muy complacido de haber podido estar en ese momento de la formulación, de la búsqueda, de la oportunidad, de los recursos de los equipos, y hoy como alcalde poder darle un recibimiento totalmente grato, totalmente optimista, lleno de fe, lleno de fe hasta los tuétanos. Yo siempre he dicho que si alguien tiene fe, es el agricultor, porque siempre le toca esperar y darle, y darle, hasta que le dan lo fruto. Y yo, pues no soy agricultor, la verdad, pero reconozco una grandeza muy extracana de agricultor. Felipe es un agricultor de naturaleza, con la mente de formación técnica, y yo sé que su trabajo, su empeño, y la fe, y el deseo que le pone la alcaldía, la alcaldía de esto va a permitir que esto sea real. Necesitamos que el gobierno mantenga el compromiso, que mantenga la fuerza que hasta ahora ha mostrado con esta formulación, ahora que la mantenga, ya es la ejecución, para que en los próximos tiempos podamos ver realmente resultados positivos, que empiecen a darle un ejemplo a Colombia de cómo se puede reconstruir el país, un país que tiene todo, absolutamente todo para vivir con dignidad, como decimos nosotros con adherencia, pero que necesita que este tipo de proyectos, que este tipo de estrategias, que este tipo de planes reciban la suma de los esfuerzos de cada uno de los colombianos, especialmente de los gobiernos, el gobierno del departamento del Valle, el gobierno nacional, y es obvio que el gobierno del Valle está totalmente sumado, yo agradezco mucho esta oportunidad, agradezco mucho a todos, a todas los que han permitido este escenario, a los que han hecho también su esfuerzo, los que se han empeñado por acompañarlo en este ejercicio, y les sigo con toda la seguridad la descarga y la aventura en este periodo, está totalmente jugada con este ejercicio, y pues obviamente espero que los otros sectores del gobierno, del gobierno también puedan estar, de los sectores privados, de los sectores comunitarios, podamos articularlos todos para sacar adelante este plan. Muchísimas gracias, totalmente complacido, convencido y comprometido con sacar adelante este plan, y para eso obviamente firmaremos el pacto que nos va a permitir sacarlo adelante. alcalde, muchísimas gracias. Alcalde, lo invito para permanecer en línea, porque más adelante junto con el señor Angulo, vamos a hacer entrega simbólica del PIDARED, y también el pacto por el desarrollo agropecuario y rural para el Distrito Especial de Buenaventura. Alcalde, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, A continuación, nos vamos entonces con la explicación técnica por parte de la Vicepresidencia de Integración Productiva, la doctora Dalila Henao. Doctora, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, buenos días, un saludo a nuestra presidenta, la doctora Claudia, al doctor Bojanic de la FAO, al señor alcalde Víctor, el doctor Víctor Vidal, y por supuesto a nuestro compañero de la Mesa del Paro Cívico, a Felipe Angulo, que para nosotros como agencia, la Mesa de Productividad y Empleo fue una, fue nuestro principal enlace para poder sacar adelante este compromiso con la participación de la comunidad, de los consejos comunitarios, de nuestros productores, de nuestros indígenas, también a extender un cordial saludo a Ligio Quiroz, que fue uno de, fue el líder de los indígenas que estuvo con nosotros acompañándonos en este proceso, y a todos los participantes de la Mesa de Productividad y Empleo del Paro Cívico de Buenaventura, a Judit, también como líder de esta mesa, muchísimas gracias, esto es un producto no solamente de la agencia, esto es un producto hecho con los bonaverenses, esto es un ejercicio que para nosotros es muy grato, que goza de una gran apropiación por parte de, por parte de la población de Buenaventura, entonces, el plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, siguiente, se constituye en un instrumento que vincula la política de desarrollo agropecuario y con las metas o las propuestas que se tienen desde el nivel nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo, nuestras políticas sectoriales, porque pues aquí participan no solamente la Agencia de Desarrollo Rural, sino el Ministerio de Agricultura con todas sus entidades adscritas y las perspectivas de desarrollo que tiene el territorio. Esto nos, este instrumento es un instrumento creado para una vigencia de 20 años, entonces, estamos incluyendo los primeros cuatro años de esta administración y los subsiguientes. por medio de los planes de desarrollo agropecuario y rural se busca promover el desarrollo de bienes y servicios sociales y financieros de manera articulada. Eso quiere decir que las acciones que nosotros hacemos a través de la Agencia deberán ir articuladas con los propósitos de desarrollo del Distrito Especial de Buenaventura y contribuir a través de las inversiones no solamente de la Agencia, sino de el capital privado donde las organizaciones y del mismo distrito hacia los propósitos de desarrollo que nos tiene planteado este PIDARET. Siguiente. Siguiente. El PIDARET es un instrumento que nos logra articular muy, nos logra articular a través de los siguientes principios. Lo primero que hicimos fue construir sobre lo construido. ¿Eso qué quiere decir? Que tomamos como base las apuestas de desarrollo que tiene el Distrito de Buenaventura, lo que se ha venido trabajando durante los últimos 10 años y con base en esto, en nuestros ejercicios de planificación, en la identificación de las problemáticas más álgidas del sector agropecuario y rural. Sobre eso, nosotros hicimos nuestro análisis y con el conocimiento de las comunidades directamente. Buscamos información objetiva, construimos el diagnóstico participativo. Como decía la doctora Claudia en su momento, cerca de más de 250 personas estuvieron con nosotros acompañándonos en todos los encuentros, buscando las principales alternativas para generar el desarrollo agropecuario y rural de la zona de Buenaventura. Entendemos que, pues, si bien es una zona urbana bastante densa, es muchísimo más extenso el territorio rural del distrito de Buenaventura. Es el municipio más grande, el Valle del Cauca y, pues, sus comunidades dispersas en el área rural son, pues, están en una alta vulnerabilidad, pero también sabemos que son unas zonas muy, muy productivas. Siguiente. Básicamente, nuestra metodología de trabajo tuvo seis etapas en las que nos estuvo acompañando permanentemente la Mesa del Paro Cívico, las diferentes instituciones del orden nacional como el Ministerio, el ICA, Corpo ICA, la UPRA, obviamente acompañados por nuestros compañeros de la FAO, nuestros socios estratégicos, tuvimos estas seis etapas, nos demoramos cerca de un año trabajándole a este tema junto con las comunidades en diferentes mesas de trabajo y talleres. Siguiente. Durante el proceso logramos identificar cerca de 60 instrumentos de planeación con el que cuenta el Distrito Especial de Buenaventura, instrumentos de planeación de diferente tipo, temas relacionados con el medio ambiente, temas relacionados con el ordenamiento territorial, los planes de vida de las comunidades indígenas y los planes de desarrollo de los consejos comunitarios. Recordemos que el Distrito de Buenaventura cuenta con 46 consejos comunitarios y 23 pueblos indígenas, entonces tomamos todos estos insumos para poder construir e identificar estas grandes apuestas del territorio. Desarrollamos seis encuentros territoriales. Siguiente. Donde hablamos principalmente de cuatro grandes temáticas o cuatro grandes ejes estratégicos, hablamos de competitividad del sector agropecuario, hablamos de la inclusión productiva y social de la agricultura campesina, familiar, comunitaria y de pequeños productores, hablamos también del fortalecimiento institucional que se requiere para poder concretar todas estas ideas y estas iniciativas que quedaron plasmadas en el PIDARET. Hablamos del ordenamiento social y productivo del territorio. Todos estos temas fueron tratados a profundidad en nuestros talleres y nuestros encuentros territoriales. Siguiente. Como les decía, cerca de 200, 250 personas más o menos participaron con nosotros en nuestro encuentro, dividimos el distrito de Buenaventura en tres grandes zonas en las que pudimos lograr una gran cantidad de comunidad, productores, organizaciones de incidencia, organizaciones sociales que nos lograron acompañar. En la primera zona las comunidades allí están representadas en las diferentes zonas de la región de Buenaventura. Siguiente. Siguiente. Y pues tenemos como principal producto nuestra ambición a 20 años del distrito de Buenaventura. Esta visión pues habla que en el 2038 el distrito especial e industrial portuario ecoturístico y biodiverso de Buenaventura se reconocerá nacional e internacionalmente por ser un territorio con equidad y transparencia e inclusión social con gran capacidad de gobernanza, seguridad, cambio y oportunidades. Esto se logrará gracias a inversiones equitativas, el mejoramiento de la habitabilidad y la implementación de modelos de educación con enfoque territorial, el fortalecimiento del turismo, el fomento de la innovación y el emprendimiento y una mayor presencia estatal que por medio de la cual se articularán todos los procesos para el desarrollo y todo esto deberá concretarse en la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales, principalmente del distrito de Buenaventura. El PIDARET siguiente tiene como resultado la definición de 12 programas, 27 metas generales y cerca de más de 50 o 60 metas específicas que deberán dar cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, entendiendo como corto los próximos cuatro años, mediano plazo los siguientes ocho años y largo plazo de 10 años en adelante, donde quedaron plasmadas las principales retos que tiene el distrito de Buenaventura en términos económicos, por ejemplo, en el programa que vemos allí en la diapositiva de Buenaventura un salto a la productividad, hablamos que la población que va a recibir asistencia técnica deberá superar el 50%, debemos aumentar los rendimientos promedio de la productividad de nuestros diferentes productos tradicionales, aumentar la cantidad de cosecha por UPAs, tenemos que la vinculación del 100% de los consejos comunitarios y las organizaciones indígenas a asociaciones productivas, un momento muy grande de la asociatividad para sacar adelante proyectos de gran impacto. Siguiente. En nuestro eje de ordenamiento social y productivo tenemos todos los temas relacionados con educación, grandes retos muy importantes de alcanzar a los estudiantes de las zonas rurales para que puedan tener una formación mucho más técnica y pues evitar que estos jóvenes de las zonas rurales se regresen a las zonas urbanas sino que permanezcan allí aumentando la calidad educativa, la reducción de temas relacionados con la seguridad alimentaria garantizando el 80% de la población de Buenaventura cuente con la seguridad alimentaria necesaria, temas relacionados con mejoramientos de vivienda entre otros. Siguiente. En el tema de sostenibilidad pues entendiendo la extensión tan grande de zona rural que tiene el distrito de Buenaventura pues entonces una de las grandes preocupaciones es evitar la pérdida de bosque nativo del distrito disminuir la escasez de agua y poder tener un mejor manejo del recurso hídrico y pues por supuesto en nuestro último eje el fortalecimiento de nuestras instituciones que nos permitan a nosotros avanzar en la consecución de estas y otras grandes retos que al interior de este PIDARÉ podemos tener. La idea en este una vez podamos avanzar señor alcalde y Felipe es poder luego concretar este instrumento a través de un acuerdo distrital con el consejo y una vez teniendo este acuerdo formalizado como política pública como lo decía muy bien Felipe en su intervención podamos nosotros avanzar también en la definición de esos retos y en el avance de las articulaciones necesarias para poderlos alcanzar entonces esto es un instrumento muy valioso que tiene hoy el distrito especial de Buenaventura que esperamos que sea útil para no solamente para la agencia sino para ustedes para que puedan gestionar de una mejor manera de una forma más ordenada y articulada en los procesos de desarrollo agropecuario y rural a todos muchísimas gracias y muchas felicitaciones a la mesa del paro cívico por acompañarnos en este importante proceso a usted doctora Dalila Henao muchísimas muchísimas gracias nos preparamos entonces a continuación junto con el señor Felipe Angulo y el alcalde del distrito especial de Buenaventura vamos a hacer entrega de una vez del PIDARET entonces doctora Claudia a las cámaras podemos estar mostrando el libro perfecto señor Felipe Angulo San Clemente este es el PIDARET doctora Claudia es un gran gusto como lo hemos reiterado a lo largo de la mañana de hoy que con la FAO con el equipo técnico con todo el trabajo articulado hacer entrega de este instrumento de esta herramienta tan importante integradora y con todos los componentes financieros y de planeación a 20 años para que la visión de la zona rural de Buenaventura que hemos construido entre todos con FAO con todos los que en ella intervinieron sea una realidad incorporar la señora alcalde como política pública este instrumento a través de la ordenanza nos va a permitir que realmente el desarrollo rural del distrito especial de Buenaventura sea una realidad y que entre todos sigamos construyendo para mejorar calidad de vida para mejorar sin duda alguna la productividad del territorio así que se hace entrega hoy de esta importante herramienta en compañía de la FAO para que realmente logremos que estos sueños sigan convirtiéndose en realidad y siempre tener en cuenta que el gobierno del presidente Iván Duque cumple con los compromisos no importa de cuándo de cuándo nacieron cuándo se hayan suscrito pero es un gobierno que integra es un gobierno que escucha es un gobierno que quiere dinamizar toda su zona rural así que aquí se hace entrega con orgullo con cariño y con todo el compromiso muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Claudia y señor alcalde Víctor Uco de esta manera simbólica también hacemos entrega a usted de este PIDARET bueno muchas gracias muchas gracias reconocimiento total a los líderes del movimiento cívico a toda la gente de la mesa de posibilidad y empleo la doctora Júñez segura su coordinadora a Felipe su coordinadora y a nuestro compañero héroe indígena también que estuvo ahí la abogada muy pendiente el tema a todos a todos espero que esto sea el nacimiento de una nueva manera de ver la buena aventura una nueva manera de ver el pacífico comprometido totalmente y desde que vamos a salir adelante pues reconocer al gobierno nacional que a pesar de que los los acuerdos no fueron firmados con el actual gobierno no fueron firmados con el actual gobierno han montado su interés han seguido el proceso y bueno sabemos que si todos nos articulamos los resultados van a llegar y van a llegar y van a ver reflejados en la calidad de vida no solo de los bonaverentes sino de la gente del pacífico y todo Colombia que en una u otra manera se beneficie de lo que pasa es por la aventura muchísimas gracias a todos estoy muy contento y entiendo que esta es una herramienta que nos va a permitir avanzar a pasos adelantados y así lo asumo como alcalde como líder natural que es el que está en esta región y vamos a sacarlo adelante cuente con el compromiso total de la administración distrital y esto seguramente no va a quedar en papel no va a quedar en esa muestra sino que se va a ver reflejado en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos de la aventura gracias alcalde gracias muchísimas gracias a usted el alcalde del distrito especial de Buenaventura y después de la entrega del PIAREP que no solo beneficiará al distrito especial de Buenaventura sino al departamento del valle del Cauca los invito ahora a la firma del pacto por el desarrollo agropecuario rural del distrito especial el cual es la puerta de entrada que tiene el distrito a la ADR para lograr implementar las acciones y objetivos estratégicos definidos en el PIAREP vamos entonces a continuación a dar lectura del pacto artículo segundo de la constitución política señala que son fines esenciales del estado el servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la constitución facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica política administrativa y cultural de la nación defender la independencia nacional mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo por su parte el artículo 64 de la constitución política consagra que es deber del estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa y a los servicios de educación salud vivienda seguridad social recreación crédito comunicaciones comercialización de los productos asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos concordante con estos postulados constitucionales que fundamentan parte de los fines esenciales del estado en aras de promover el desarrollo rural con enfoque territorial la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018 2022 pacto por colombia pacto por la equidad establece que el plan nacional de desarrollo está compuesto por objetivos de política pública denominados pactos concepto que refleja la importancia del aporte de todas las facetas de la sociedad en la constitución de una colombia equitativa fundada en el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario y rural en varias líneas estratégicas así pacto por la equidad política social moderna centrada en la familia eficiente de calidad y conectada a mercados pacto por el emprendimiento y la productividad una economía dinámica incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos pacto por la ciencia y la tecnología y la innovación pacto por la sostenibilidad producir conservando y conservar produciendo pacto por la igualdad de la mujer pacto por la descentralización conectar territorios gobiernos y poblaciones en este orden de ideas con uno como uno de los principales instrumentos de la estrategia para emprendimientos no agropecuarios en municipios rurales y rurales dispersos se encuentran los planes integrales de desarrollo agropecuario rurales por medio de los cuales el estado busca promover el desarrollo de bienes y servicios sociales financieros y productivos agropecuarios y no agropecuarios de los subregiones de manera articulada de los planes regionales de competitividad para así generar un ecosistema propicio e idóneo que atraiga la inversión privada eficiente y ordenada incluyendo capital humano y los servicios presentes en aras de asegurar la ejecución de los recursos públicos y mejorar la capacidad de intervención de las instituciones del estado en el territorio facilitando la construcción de un modelo de desarrollo territorial rural que tenga como protagonistas a los pobladores y productores rurales los planes integrales de desarrollo agropecuario rural con enfoque territorial alpidare representan un acuerdo estratégico para el desarrollo agropecuario y rural construido por los actores territoriales el cual permite alinear las demandas o necesidades de la población rural con la oferta institucional tanto nacional como local aumentando la concurrencia de acciones y recursos entre las prioridades de los departamentos y las políticas de desarrollo agropecuario y rural nacionales la formulación integral del plan integral de desarrollo agropecuario rural con enfoque territorial pidare se concibe como la ruta que marca y define a nivel territorial las estrategias en materia de desarrollo rural basadas en la competitividad del sector agropecuario la inclusión productiva y social de la agricultura campesina familiar comunitaria y de pequeños productores ordenamiento social productivo y desarrollo sostenible del territorio y el fortalecimiento institucional para el desarrollo agropecuario y rural territorial dentro de este marco la agencia de desarrollo rural durante la vigencia 2017 y 2018 formuló 11 planes integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial mediante el convenio de cooperación internacional 517 de 2017 suscrito con la organización de las naciones unidas para alimentación y la agricultura FAO una vez culminada la etapa de formulación de los piedra actualmente es necesario aunar los esfuerzos para materializar las acciones estratégicas definidas de manera participativa en los territorios por consiguiente con el propósito de avanzar en la implementación de la política de desarrollo agropecuario y rural a nivel territorial las entidades se comprometen a primero formalizar el PIDARET como política bicentral de desarrollo agropecuario y rural segundo conformar un equipo interinstitucional entre la ADN FAO y la alcaldía para gerenciar la gestión e implementación del PIDARET conforme a las acciones estratégicas definidas a corto mediano y largo plazo tercero gestionar conjuntamente los recursos y la articulación institucional que permita materializar los objetivos establecidos en el PIDARET generando los instrumentos y alianzas para articular la institucionalidad en torno al desarrollo agropecuario y rural del orden nacional y territorial cuarto contribuir conjuntamente a la ejecución de la política de desarrollo agropecuario y rural conforme a los lineamientos definidos del gobierno nacional por constancia se firma este pacto en Buenaventura Valle del Cauca a los 27 días del mes de junio firma Claudia Ortiz presidente de la agencia de desarrollo rural y el alcalde Víctor Hugo Vidal Piedraíta alcalde de Buenaventura a continuación entonces doctora Claudia la invito para que firmemos la hoja con la que cada uno de ustedes cuentan y posteriormente entonces mostramos a la cámara firma primero la presidente muy bien y firma Felipe Angulo líder mesa paro cívico de Buenaventura mil gracias gracias doctora Claudia gracias 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 señor Felipe Angulo ahora damos paso al segundo objetivo del día socializar el proyecto productivo que mejorará la calidad de vida de los emprendedores beneficiarios de este cuidar en Buenaventura doctor Samuel Guzmán director de la unidad técnica territorial número 9 para los departamentos de Cauca y Valle del Cauca doctor Guzmán buenos días bienvenidos buenos días saludar a nuestra presidenta la doctora Claudia Ortiz presidenta de la agencia de desarrollo rural quien de forma comprometida siempre ha estado recorriendo el territorio nacional llegando a las unidades técnicas territoriales a apoyarnos ya que estos proyectos sean una realidad su conocimiento de los proyectos de la ruralidad del campo colombiano y de los productores hace que se puedan haber obtenido muy buenos resultados bueno saludar a el doctor de de la FAO al alcalde Víctor Vidal al secretario de agricultura Andrés Murillo a Felipe Angulo líder y representante de los consejos comunitarios en la zona de Buenaventura a Ligio Quirós líder indígena representante de las comunidades indígenas en Buenaventura al equipo de la Agencia de Desarrollo Rural del nivel central que nos ha apoyado a nuestro enlace en el departamento del valle el doctor José Fernando Iragorri y a todo el equipo de la unidad técnica territorial número 9 Popayán que con compromiso y disciplina ha estado trabajando para que este proyecto se hiciera realidad también saludar a todas las personas productores del sector agropecuario de la región de Buenaventura del valle del Cauca del Cauca y de todo el país en general que en este momento nos escuchan hacer énfasis en que el distrito especial de Buenaventura es un municipio pedet entonces también estamos haciendo presencia desde el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura la agencia de desarrollo rural y el alto comisionado para el alto consejero para el postconflicto el doctor Archila en estos municipios que tienen especial atención por parte del gobierno del presidente Iván Duque es así como gracias a la firma de la resolución 806 850 se aprueba este proyecto de establecimiento de un sistema agroforestal de cacao asociado con bananito y árboles maderables para sombrío y el cultivo de coco para beneficiar a 262 familias de los consejos comunitarios y resguardos indígenas ubicados en el distrito especial de Buenaventura departamento del valle del cauca siguiente por favor las resoluciones mediante las cuales se aprobó este PIDAR fueron la 806 del 21 de noviembre de 2019 y la 850 del 6 de diciembre de 2019 firmadas por nuestra presidenta la doctora Claudia Ortiz los beneficiarios estaban bajo la asociación de cabildos indígenas del valle del cauca región pacífico ASIVA esa era la forma es la forma organizativa de los beneficiarios siguiente por favor aquí tenemos que fueron beneficiados en este proyecto van a ser beneficiados cinco resguardos indígenas y siete consejos comunitarios dentro de los resguardos indígenas tenemos el resguardo indígena Eperara hacia Pidara de la comunidad Joaquín Sito tenemos el resguardo indígena Embera Eperara hacia Pidara Chonarabuena y tenemos el resguardo indígena Guaunana Río d'Agua el resguardo indígena Nasa Embera Chamí la delfina comunidad Nasa Kiwi y el resguardo indígena Nasa Embera Chamí la delfina comunidad Aizama y dentro de los siete consejos comunitarios tenemos el consejo comunitario mayor de la cuenca media y alta del río d'Agua consejo comunitario de Córdoba y San Cipriano consejo comunitario de la cuenca baja del río Calima consejo comunitario de calle larga río d'Agua consejo comunitario de alto río d'Agua pacífico cimarrones de Cisneros consejo comunitario del río raposo consejo comunitario del río naya siguiente por favor el valor total del proyecto es de tres mil setecientos treinta y un millones quinientos noventa y seis mil pesos de los cuales la agencia de desarrollo rural cofinancia dos mil setecientos setenta y cinco millones quinientos treinta y seis mil pesos y el valor de la contrapartida es de novecientos cincuenta y seis millones cero sesenta mil pesos agradecer a los estructuradores de la agencia de desarrollo rural de la UTT9 Javier Escarria parra estructurador de este proyecto y toda la ayuda también y el apoyo de Manuel Pescador desde el nivel central agradecer a la vicepresidencia de integración productiva vicepresidencia de proyectos dirección de activos productivos dirección de comercialización dirección de participación y asociatividad y a la dirección de adecuación de tierras que siempre son las personas que están involucradas en estos proyectos integrales de desarrollo rural y que hacen que sea un proyecto viable y eficiente siguiente por favor dentro de los aspectos técnicos del proyecto tenemos que en esas doscientas sesenta y dos hectáreas van a haber doscientas veintitrés hectáreas en sistema agroforestal con especies maderables cacao bananito de esas son doscientas veintitrés y treinta y nueve hectáreas adicionales para completar las doscientas sesenta y dos de treinta y nueve de coco básicamente estos son los tres productos cacao bananito coco y los maderables siguiente por favor este proyecto ya viene mediante la implementación y la ejecución directa que es un logro de nuestra presidenta claudia ortiz de la vicepresidencia de integración productiva mediante el cual la ejecución es directa y se conforma un comité técnico de gestión local este comité técnico de gestión local se instaló el 13 de marzo del 2020 en la ciudad de Cali con la participación de la representante legal de la organización la señora Ernestelia Hueso Moña quien les habla el director de la unidad técnica territorial número nueve y la ingeniera Ana Lucía Arevalo Castillo supervisora del PIDAR contratista de la agencia de desarrollo rural desde el nivel central nos acompañó el ingeniero José María Polo también hizo presencia nuestro enlace en el departamento del valle el doctor José Fernando Iragorri y por parte de las comunidades nos acompañaron el señor Carlos Pertiaga el señor Ligio Quirós el representante de las comunidades indígenas el señor Felipe Diángulo representante de los consejos comunitarios aquí está el acta del primer comité técnico de gestión local que se llevó a cabo en la ciudad de Cali es importante resaltar que esta modalidad de ejecución directa es a través de encargo fiduciario lo cual nos permite una vigilancia total de los recursos y también una efectividad en todo lo que es la ejecución y las compras con una claridad y transparencia meridiana para que la ejecución del proyecto sea una realidad y si hay ahorros porque se logra un buen una buena ejecución de los recursos reinvertirlos en el proyecto para que los resultados sean los mejores posibles siguiente por favor bueno agradecerles a los consejos comunitarios a los resguardos indígenas a la agencia de desarrollo rural a todo el equipo a la doctora Claudia por el empeño que le puso a este proyecto y a a todo a todo lo que tiene que ver con la el trabajo de la agencia en la unidad técnica territorial número 9 adicional a este proyecto y a este pidaret que se entrega en Buenaventura se está construyendo el pidaret del Valle del Cauca se está construyendo el plan departamental de extensión agropecuaria en el Valle del Cauca ya se aprobó por la asamblea del departamento del Cauca el plan de extensión agropecuaria para este departamento y se está construyendo el pidaret y hemos hecho implementación de varios pidars en municipios pedet es el caso de Pradera Valle también y en los municipios del departamento del Cauca pues así de esta forma el gobierno del presidente Iván Duque el ministerio de agricultura la agencia de desarrollo rural las diferentes instituciones le cumplen al pacífico medio a Buenaventura agradecerle a Felipe por ese compromiso a Ligio por ese compromiso a los estructuradores y que cuidemos estos activos productivos para que de verdad tengan un impacto positivo en los productores rurales que si ya bien con esa hectárea de cacao bananito y coco puedan ustedes aprender de esa producción que tienen un conocimiento amplio de la comercialización y así ojalá cada año incrementar una hectárea para que nuestros productores no solamente tengan seguridad alimentaria sino que puedan tener unos ingresos considerables muchas gracias a usted doctor Guzmán el director de la unidad técnica territorial número 9 para los departamentos de Cauca y Valle de Cauca gracias doctor se encuentra también con nosotros Julián Peña asesor del viceministerio de agricultura y desarrollo rural doctor Peña bienvenido muy buenos días para todos a los integrantes de la ADR a la presidenta la doctora Claudia Ortiz a Samuel director de la UTT de Popayán a Dalina a cada uno de los miembros del paro cívico de Buenaventura a la FAO que colaboró a la ADR para que esto fuera realidad desde el ministerio de agricultura queremos expresar el total agradecimiento a la ADR puesto que estos compromisos vienen de 2017 y el impulso del equipo de la ADR tanto del nivel central como del nivel territorial pudieron materializar este PIDARET junto con el trabajo que se hizo con las comunidades con los representantes del paro de Buenaventura como ministerio de agricultura agradecemos todo el empeño el esfuerzo de los equipos para haber logrado este PIDARET pues como sabemos estos son los instrumentos de planificación de desarrollo agropecuario rural en el territorio a 20 años son estos instrumentos los que permiten que el desarrollo rural llegue a los territorios de manera organizada de manera certera que los objetivos las metas y las prioridades queden plasmados ahí y todos los esfuerzos desde el nivel central departamental y distrital se puedan ver confluidos en este instrumento que permita el desarrollo de las comunidades como ministerio estamos muy complacidos que el día de hoy se haya podido entregar el PIDARET y ha tenido un gran avance el PIDAR con la asociación ANSORIVA y pues nada como ministerio seguimos comprometidos apoyando y ese trabajo de manera articulada con la ADR que pues digamos ese es un tema característico que hemos tenido con la doctora Claudia hemos tenido varios temas varias mesas y gracias a Dios hemos podido darle cumplimiento a estos compromisos que realmente esto no es de las personas o de los gobiernos sino que son de las comunidades y pues un agradecimiento nuevamente a la presidenta de la ADR y el compromiso de este gobierno el presidente Iván Duque con el cumplimiento de los compromisos muchísimas gracias y como ministerio expresamos un fuerte agradecimiento y estamos muy complacidos en el avance en estos proyectos muchísimas gracias muchas gracias a usted doctor Peña y bueno llegó el momento de agradecerles a todos a todos ustedes por su participación quiero escucharlos brevemente y voy a empezar por usted señor Felipe Angulo mil gracias por su participación en este conversatorio virtual bueno muchísimas gracias a todos la ADR gobierno nacional la administración distrital me dio un gusto para escuchar a nuestro alcalde donde se refleja el compromiso de siempre igualmente el comité paro cívico la mesa de productividad y empleo estamos aquí vamos a estar aquí presente aportando entonces no resta más que un esfuerzo la institucionalidad las organizaciones de base a través de sus líderes y adelante y asumir este instrumento como la ruta de inversión que realmente va a generar conectividad en los territorios va a llevar obras de infraestructura va a generar bienestar integral que es lo que espera nuestra población así que una vez más muchísimas gracias a todos me imagino que feliz con estas dos entregas que se le hizo al distrito especial de Buenaventura el PIDARET y el PIDAR efectivamente efectivamente nuestras comunidades estaban en la expectativa de hecho era una de las mesas que nos había mostrado el resultado tangible hoy le estamos presentando al distrito entonces realmente feliz y compromiso total para que realmente la inversión llegue a las comunidades en eso estamos comprometidos 100% y lo ha expresado nuestro alcalde y la mesa está en esa dirección muchísimas gracias a la coordinadora de la mesa la doctora Jodí Segura por temas de conectividad no pudo estar pero pues agradecimiento total y ella siempre ha estado dispuesta a avanzar en los diferentes temas gracias a usted gracias a Felipe Angulo San Clemente y también pues agradecerle al señor alcalde al doctor Víctor Hugo Vidal y a toda a toda la comunidad de Buenaventura mil gracias doctor Alan Bojanit lo escuchamos en primer lugar felicitar a todos los que hicieron posible este plan tanto técnicamente como institucionalmente todo el compromiso del ADE a la doctora Claudia al Ministerio de Agricultura por supuesto a todos los que de una u otra manera pusieron su visión para hacer esto y hablando de visión realmente y este es mi tal vez mi único mensaje en estas palabras que no olvidemos nunca es maravillosa la visión que ustedes han construido en este plan a 20 años y por lo tanto estar siempre recordando esa visión es decir poder año a año evaluar tanto en el plan de corto plazo como en el de mediano plazo estar siempre viendo en qué manera en cada uno porque son muchos los elementos que contiene esa visión estamos avanzando en la consecución de esos objetivos muy concretos de la visión es una visión inspiradora es una visión motivadora y eso es lo que tiene que guiarnos entonces nuevamente felicitar a todos los que hicieron posible el plan y ahora viene la parte más ardua que es la implementación ahí también tenemos que meterle mucha energía mucho compromiso estar encima del plan y conseguir la transformación la erradicación de la pobreza la consecución de objetivos ambientales de equidad y todo aquello que contiene este lindo pidaret que como lo dije es un pidaret muy especial por las particularidades que tiene y sabemos que esa fuerza movilizadora va a poder también ponerse en práctica para hacer una realidad lo que está previsto en el plan entonces muchas felicidades un saludo nuevamente muy cordial a todas y a todos los presentes por razones de tiempo no voy a mencionar los nombres de todos pero realmente un placer estar con ustedes y cuente con la FAO nuevamente muy buenos días a todas y a todos gracias a usted que es el doctor Alan Bojanin a nosotros también un gusto tenerlo en este conversatorio virtual doctora Claudia Artis llegó el momento de despedirnos doctora Claudia la escuchamos bueno desde la virtualidad pero a Buenaventura iremos apenas la situación lo permita porque así lo hemos hecho en cada rincón del país y Buenaventura tiene un lugar muy especial en nuestro corazón y en este conversatorio tan amable tan cercano a la comunidad es una prueba más de que el gobierno nacional le cumple al país y hoy le cumple al distrito especial de Buenaventura a través de la ADR al señor Alan Bojanin siempre incansable en el logro de los objetivos siempre consintiéndonos y acompañándonos para lograr todos los objetivos señor Alan con Manuela Ángel hemos venido hablando para que la implementación de todos los PIDARET podamos ser una realidad en cada uno de los territorios llevando esta implementación con ustedes y desde la Agencia de Desarrollo Rural por supuesto al alcalde a todos los asistentes y sin duda alguna al líder de la mesa del paro cívico al señor Felipe Angulo ha sido un gusto ver que usted representa las comunidades pero lo hace de una manera transparente lo hace con compromiso así que don Felipe es un gusto encontrar líderes que están mirando y protegiendo a la comunidad y buscando lo mejor sin agenda propia sin buscar intereses personales su participación siempre en beneficio de la comunidad nos dio más compromiso y nos dio mucho más impulso por supuesto el valle del cauca y pues de suyo Buenaventura están a cargo de esta unidad técnica territorial dirigida por el doctor Samuel Guzmán Cauca y Valle del Cauca pero en el Valle del Cauca de manera muy acertada Samuel Guzmán nuestro director algún día dijo necesitamos poner allá un enlace un enlace en el Valle del Cauca y es así como una persona de las calidades personales y profesionales como José Fernando Iragorri está atento para que desde el mismo territorio del Valle del Cauca apoyando a Samuel Guzmán y por supuesto a toda la Agencia de Desarrollo Rural pueda estar con ustedes querido alcalde querido líder allá también tenemos con el enlace presencia permanente sin duda alguna todo este trabajo que nació en su impulso y en sacar de la gaveta tantas cosas que había lo logramos gracias a la colaboración conocimiento y entrega de quien nos acompañaba en ese momento como vicepresidente de integración productiva el doctor Luis Alejandro Tobar que con un equipo técnico de la magnitud como son los directores de las territoriales nuestros enlaces como lo ha demostrado en cada minuto de trabajo Dalila Henao Manuel Pescador Fabio Delgado y tantas otras personas lograron con compromiso con entrega con cariño por lo que hacemos en la agencia tenernos hoy acá realmente es un gran orgullo compartir con profesionales que sin distingo alguno simplemente trabajan por el desarrollo rural así que el agradecimiento a ellos y por supuesto a todos los demás equipos en todas las direcciones de la agencia y por supuesto a las territoriales porque no debemos olvidar nunca que el nivel central es eso un nivel central pero las territoriales son ese brazo articulador con el territorio y son las territoriales quienes nos traen y quienes llevan cada una de sus zonas mejorando con un conocimiento y experiencia muy grandes sin duda alguna al Ministerio de Agricultura y cómo no mencionar al doctor Julián David Peña con quien nos hemos encontrado en unos retos muy interesantes y los hemos sacado adelante cómo olvidar ese viaje a Sucre Sucre mi querido doctor Peña con el presidente Duque donde llegamos porque mi Dios es muy grande porque estaba inundada la mitad de la mojana la otra mitad no se podía mover y lo logramos allá con el presidente Duque hicimos unos compromisos y lo logramos el año pasado mi doctor Peña usted sabe que desde la agencia siempre con con sus buenas palabras y con su impulso y logramos construir cinco proyectos integrales que dan compromisos del presidente Duque para toda la zona de la mojana en diferentes líneas como en la ganadería el arroz piscicultura y realmente se logra hacer y esto es lo que queremos hoy resaltar con el PIDAR que de una manera muy efectiva nos informó el doctor Samuel Guzmán y es integrar es hacer circuitos productivos es respetar el saber de la comunidad es respetar esa cultura de la comunidad pero también transmitirles las herramientas hacer el acompañamiento para que se conviertan en microempresarios del campo que cada una de estas comunidades como la que se benefició hoy con este fabuloso proyecto puedan realmente tener la capacitación la entrega y el compromiso de la agencia para que este proyecto sea en el tiempo duradero sea estable para que este proyecto empiece a entregarles frutos económicos frutos de bienestar y que también permita que sea una empresa que por años y años perdure para que siempre tengamos con este tipo de emprendimientos la forma de que con las comunidades estemos desarrollando los territorios porque esto es un trabajo que juntos tenemos que construir juntos seguiremos avanzando y por supuesto es una apuesta y una propuesta en la que juntos podemos sacar el campo la ruralidad y nuestras líneas productivas adelante porque la ADR avanza el campo no para y por supuesto estamos allí para apoyar la transformación así que nuevamente a todos un inmenso agradecimiento poder compartir con Buenaventura hoy este inicio de crecimiento desde la ruralidad es para nosotros un gran orgullo así que siguen contando con la Agencia de Desarrollo Rural que siempre tiene las puertas abiertas y siempre recordar que los trámites ante la Agencia de Desarrollo Rural son gratuitos nadie les puede cobrar por acceder a la agencia nadie les puede cobrar para construir un proyecto porque lo hemos facilitado y hoy en la convocatoria que está abierta hasta el 24 de julio las comunidades señor alcalde ustedes pueden acceder y desde la asociatividad y con el apoyo de alcalde y de líderes como el señor Angulo inscribir su perfil inscribir esa iniciativa de una manera sencilla porque todo lo modificamos lo modificamos porque nosotros escuchamos a la comunidad nosotros atendemos las necesidades de la comunidad y ellos nos decían es muy difícil acceder a la agencia hay tantos formatos y trámites que esto no se logra pues bueno con este equipo técnico con Dalila con Manuel con Fabio con el doctor Bustos con los directores con el doctor Luis Alejandro Tobar con el liderazgo de los directores de las territoriales redefinimos toda la forma de acceder a la agencia y hoy tenemos un formato simple ágil que a un clic a través de la página de la agencia pueden inscribir sus perfiles y así seguiremos construyendo porque en medio de la pandemia el campo no paró y la ADR respondió a los retos del campo y de la pandemia y así también hemos generado todo el protocolo para los mercados campesinos virtuales señor alcalde y estimado señor Angulo y ha sido un mecanismo de un éxito impresionante con este protocolo construido desde la dirección de comercialización en cabeza de Diana Peña y con las alcaldías construimos los mercados virtuales así que la invitación es que todas estas herramientas para facilitar que la vida en el campo sea de verdad en términos económicos y en términos familiares y de valores algo de impacto cuenten con la agencia están las puertas abiertas y señor alcalde cuenta con nosotros para poder articular lo que se requiera y por supuesto al señor Felipe Angulo siempre siempre cuenten que la agencia de desarrollo rural está allí para atender todo este desarrollo siempre buscando mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y de nuestros campesinos héroes del campo sino también para que podamos volver rentable cada vez más y como corresponde todo nuestro campo colombiano así que a todos un abrazo caluroso desde la agencia de desarrollo rural con un equipo técnico que realmente es el que hace brillar la agencia siempre dispuesto siempre disponible siempre en el territorio muchísimas gracias a todos y un feliz día muchas gracias gracias a todos los que participaron y quiero por último para despedirme hacerles una invitación a todos ustedes al señor Felipe Angulo al alcalde de Buenaventura al doctor Víctor Uvidal al doctor Alan Mohanid al doctor Guzmán a usted doctor Peña y especialmente a usted doctora Claudia los invito a que juntos sigamos construyendo un campo con equidad recuerden que en la ADR el campo tiene futuro y se transforma buen día para todos ustedes muchísimas gracias muy buenos días y y